Estimadas maestras, estimados maestros, es un placer dirigirme a todos ustedes para desearles muchas felicidades. En este día en el que reconocemos la gran labor que realizan por la mayor riqueza de Guanajuato, nuestras niñas, niños y jóvenes. Desde el año 1917, cada 15 de mayo, se conmemora y festeja el Día del Maestro. Este día rendimos un homenaje a todas y a todos ustedes, quienes han asumido con generosidad la importante misión, vocación de formar y preparar a las futuras generaciones. Con dedicación y con desvelo, ustedes conducen a sus alumnos de la mano por la ruta del saber universal, por los caminos de la libertad, de la justicia y algo muy importante, el amor por México, por nuestra patria. La educación, siempre lo he dicho, ustedes me lo han escuchado, es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra sociedad. Por eso la importancia es su tarea. Las y los maestros de Guanajuato son ejemplares, son testimonio vivo de una vocación inquebrantable por la enseñanza. Los mejores, los mejores maestros y maestras de México están en Guanajuato. Ustedes han convertido su pasión por enseñar en un verdadero apostolado por los demás. En las ciudades, en todas las comunidades del Estado, nos han apoyado para llevar al desarrollo y al progreso. Desde el salón de clases también se engrandece a Guanajuato. Y eso, ustedes lo hacen a diario. Siempre están a la altura de la responsabilidad y el compromiso por la educación. No es casualidad que el Magisterio de Guanajuato haya logrado el segundo lugar nacional con los mejores resultados en las evaluaciones, lo que es un orgullo para todos y cada uno de nosotros guanajuatenses. Hoy, en Guanajuato, reconocemos sus esfuerzos y, de manera muy especial, felicitamos a las maestras y los maestros que hoy recibieron reconocimientos por una fructífera vida dedicada al servicio de la educación. Como dijo don Jaime Torres Bodez, las escuelas son los talleres donde se forja el arma de un pueblo. Miles de mujeres y hombres de Guanajuato forman parte de la biografía de todos ustedes. Y si hoy ellos están contribuyendo al desarrollo de sus familias, sus comunidades, se debe a su gran obra frente a los salones de clase. Por eso, amigas y amigos maestros, gracias, gracias por esta elección de vida. Gracias, amigas y amigos maestros, en su día. Que Dios los bendiga y siempre tengan el éxito que merecen. Enhorabuena y felicidades.